Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Vamos a ver, ayer y antes de ayer estuve aquí limpiando la cocina como ya os enseñé en el vídeo, que estaba para salir corriendo y no meterse. Bueno, pues hoy voy a ponerme con lo que es la limpieza del cuarto de baño. Voy a utilizar un producto que ya es terminado, o sea que es comprado y terminado. Para las personas que no les gusta utilizar mucho el vinagre, lo voy a usar, pero para otros, para lo que son azulejos y lo que es lavabo, bate, bidet, voy a utilizar lo que es este limpiador floral multiuso. Este limpieza limpia y desengrasa y luego también neutraliza, tiene un olor buenísimo. Luego os lo enseñaré de cerca, este lo he comprado en Carrefour, pero podéis usar el que ustedes tengáis en vuestro país, el que ustedes más gusten. Y luego voy a hacer un limpiador. Aquí os voy a decir ahora los ingredientes porque he quitado, en el cuarto de baño mío tengo una ventana con una persiana y la he quitado porque están ahora de obra unos vecinos y me la han puesto del polvo, madre mía. Así que la he quitado para ahora fregarla en lo que es la ducha. La limpiaré allí porque está para salir corriendo y tirarla, vamos. Bueno, para lo que es la persiana y para lo que es limpiar las puertas de la mampara y de la ducha. No tiene cal porque este agua no tiene cal, pero es para quitar sarro y cal, el producto que yo voy a preparar. Os digo los ingredientes y empezamos, pero os voy a enseñar antes lo que es el cuarto de baño, lo que voy a limpiar. Bueno, pues mirad. Voy a limpiar lo que es la placaducha, lo que son azulejos, lo que es la campana, las puertas de la mampara. Estas son de pasta, no son de cristal, pero tengo que limpiarla porque por dentro se ponen del jabón, y del agua se ponen manchados, entonces tengo que limpiarlo a azulejos. Y ahora os voy a enseñar, os voy a enseñar lo que es. Mirad, lo he puesto aquí, mirad la suciedad que tiene de polvo, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Ahora os voy a enseñar, si puedo. Mirad, mirad, mirad cómo está esto también de darle el sol, se quema las manchas que tiene y de mirad. Veis que no está nada limpio, mirad. Y así es todo, mirad. Esto da la... Aquí de haber estado antes limpiando en el... Lo que es... Ay, a ver si lo levanto un poco. El lavabo, mirad. Está un poquito guarrete. Y lo que es, pues, ya os digo. Azulejos, puertas y ventanas, limpiarla también. Porque ya os digo, he quitado lo que es la... La persiana. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es llevarme la... Toalla para echarla a lavar. Bueno, pues, como he dicho, para lo que es azulejos, bate, lavabo y bidet, voy a usar este multiuso que he comprado en Carrefour. Y es buenísimo, tiene un olor buenísimo. A ver... Con olor amapola. Huele estupendamente. Bueno, y luego, para lo que es la placa ducha y las puertas de la mampara, voy a hacer este limpiador con... Y bueno, y limpiar lo que es la persiana, como he dicho. Vinagre, jabón de la papajilla, jabón líquido para limpiar los platos o trastes. Y bicarbonato. Bueno, es uno de los mejores para limpiar en el cuarto de baño y cosas que sean con cal o sarro, todo eso lo elimina perfectamente. Bueno, pues vamos a preparar este limpiador. Mirad, voy a poner dos cucharadas soperas de bicarbonato. Y ahora, voy a ponerle otras dos cucharadas de lavavajillas. Este es concentrado. Voy a ponerle dos cucharadas soperas también. Dos cucharadas, ahora lo vamos a mover y vamos a mezclarlo. Y ahora voy a ir añadiendole el lo que es el bicarbonato, se queda como una pasta, como veis. De bicarbonato, uy, perdón, de vinagre. Son 100 mililitros lo que le voy a poner. Y como veréis, hace reacción. Hay que ponerlo poco a poco. Voy a ir poniéndolo, poquito a poco. A cortar y ahora, ya cuando termine, volvemos otra vez. Y ahora le estoy añadiendo agua, un vaso de 250 mililitros de agua. Lo voy a mover para que se vaya deshaciendo bien lo que es el bicarbonato. Bueno, pues ahora, con la ayuda, lo voy a poner en un bote de estos que utilizo de lavavajillas. Bien, con un embudo voy a ponerlo aquí en la botella para luego después utilizarlo en el cuarto de baño. Bueno, movemos bien para que, si hay algún resto, que no se quede en el cacharro. Bueno, pues ahora, lo voy a dejar sin tapar, porque al tener el bicarbonato y al tener el vinagre, hace reacción. Entonces, si lo tapamos, puede inflarse la botella y puede pegar un reventón. Entonces, o bien le dejamos el tapón quitado, este, o como ya sabemos que también tiene un pitorrito, se le deja así abierto y destapado. Bueno, pues ahora nos vamos a ir para el baño. Bueno, pues lo que he hecho es poner la persiana aquí en la placa ducha. Y ahora, voy a ver si alcanzo. Me lo han puesto un poquito harto. Bueno, pues mirad, con le voy a echar ahora, le voy a poner agua y con la ayuda de un cepillo, voy primero a quitarle la tierra. Y ya le pongo, lo que hay que tener aquí y poder limpiar la persiana. Con el que trichar. Mirad. Mirad lo que escurre para abajo. Bueno, pues ya mojado, le voy a poner el detergente y con el cepillo lo voy a limpiar. Bueno, pues ya le he estado mordando. Le voy a enjuagar un poquito. Mirad. Le voy a poner, mirad, mirad, mirad la suciedad que corre. ¿Ves? Mirad lo que cae. Mirad cómo está la persiana. Bueno, pues ya ha terminado de enjuagarla, ya la voy a poner a escurrir y ya sigo con los azulejos. Bueno, pues mirad después de limpiar lo que es la persiana, cómo ha quedado. Cómo ha quedado de, mirad. De tierra y de suciedad. Qué ha quedado. Mirad. Bueno, pues ahora me voy a poner con los azulejos. Bueno, pues en una cubita he puesto agua y le voy a añadir dos tapones de este limpiador. Uno y dos. Bueno, pues ahora me voy y con una valleta me voy para limpiar lo que es los azulejos. Bueno, pues mirad el brillito que le ha quedado a los azulejos. Ya esto lo he limpiado, lo he colocado. La mampara ahora me voy a meter dentro para que veáis cómo ha quedado. Los azulejos están todos limpios. El espejo está limpio. Y ahora os faltan lo que son los lavabos, el bate y el bidet. Ahora después os enseñaré la ventana. Ya está limpia, como veis. El brillito que tiene el cristal. Y bueno, pues está ya limpio por fuera. El bollete de la ventana también le he dado. La puerta también ya la he limpiado. Y bueno, os voy a enseñar lo que es la persiana. Y bueno, esto ya está. Para acordarla, que la voy a poner ya. Y ya me pongo a fregar esto, el bate y el lavabo y el suelo, que es lo que me queda. Bueno, pues voy a poner un poco de este líquido. Con un cepillo de dientes ya viejo, voy a darle por la parte del grifo. Para que no quede ninguna pelucilla. Ninguna pelucilla por ahí metido. Y por aquí, por el loquer vas a meter estilos. Y ahora ya le voy a dar con el estropajo. Voy a darle un poquito. Para darle. Y ahora ya le voy a dar lo mismo al bate. Le voy a poner un poco. Le doy con él. Con la escobilla y le voy a fregar. Y ahora ya os lo enseño. Y bueno, pues ya estoy secando con papel. Porque hay que secarlo para que quede, como veis, mirad, el brillito. El brillito que queda ya limpito y seco. ¿Veis? El grifo, el bate. Mirad. Mirad el brillito que tiene. Es lo que es el vídeo, es lo mismo. Y ahora me voy a meter por fuera. Mirad que bien se ha quedado el brillito a las puertas. Que como he dicho, estas son de pasta. Bueno, a ver si puedo. Me voy a meter dentro. Me voy a quitar los zapatos. Y me voy a meter dentro de la bañera. Mirad los azules, como se han quedado. De limpito. Y lo que es, voy a cerrar lo que es la, la mampara. Y mirad el brillito que le ha quedado. ¿Veis? Queda un brillito. A todo. Que aunque sea pasta. Y no es cristal, pero se queda estupendamente. Lo podéis limpiar con el limpiador que yo he hecho. Y con ese que tengo ahí en el suelo. Y ya os digo, para limpiar lo que son los... Los de estos del baño. Y para los azulejos, no te uso. Mirad que brillito. Ha quedado. Y bueno, la cosa esa. La persiana ya está puesta. Y ahora ya lo que queda es poner el vaso con los cepillos. Traer ya todo esto. Y fregar el suelo. Bueno, pues mirad el brillito que se ve en el suelo también. Bueno, pues ya he puesto mi toalla limpita. Colocadita. Y bueno, pues mirad el brillito, como he dicho antes, en el azulejo. Todo. Ventana. Todo. Puerta. Mampara. Todo lo que es... No sé si se ve el mármol. El brillito también. Bueno. Y ya está. Y lo que son los... El lavabo. Todo. Todo. Todos los grifos. Y todo, como veis. Reluciente. Y lo bien que huele. El cuarto de baño. Y ya está. Pues vamos a terminar este vídeo. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Espero que os guste. De cómo... De cómo... Limpiar el cuarto de baño con este limpiador que he hecho. Ya os digo, es buenísimo. Buenísimo. Para las puertas. Quita todo. Porque del jabón el agua se va haciendo, quieras que no, aunque se friega, pero se va haciendo una grasilla del jabón y luego cuesta trabajillo, pero ya os digo, con este limpiador y tanto para la mampara como para los accesorios, es buenísimo. Al suelo le he echado también al agua, es buenísimo. Y este limpiador que he utilizado para los azulejos, lo mismo, deja los azulejos preciosos. Y luego con un olor estupendo que ha quedado el cuarto de baño, huele estupendamente. Bueno, pues espero que os guste este vídeo de cómo limpiar mi cuarto de baño. Y bueno, pues es compartir con ustedes ideas. Espero que os guste. Un besazo muy grande para todos y para todas. Que tengáis un buen verano. Si estáis de vacaciones, disfrutad mucho. Si habéis venido, pues también disfrutad de que habéis podido estar de vacaciones, tenéis salud y podéis ir de vacaciones. Y bueno, pues a los que no podemos ir, pues nos aguantamos. Y otro día será. Pues bueno, corazones míos, un besazo muy grande. Hay que tomarse las cosas con humor. Todo hay que tomárselo con humor. Un besazo muy grande para todos y para todas. Y hasta el próximo vídeo, corazones. Espero que os guste este limpiador.